Y así de esta manera, a partir de este momento y de este día Nace en Paraíso de Osorio la nueva agrupación musical Miguel Ángel y su ritmo, Paraíso Tropical Miguel Ángel y su ritmo, Paraíso Tropical Miguel Ángel y su ritmo, Paraíso Tropical Miguel Ángel y su ritmo, Paraíso Tropical